Ojo por ojo acabas con los dientes rotos Para mi que esa es solo la excusa de los flojos Tiene la mente cerrada y anclada con un cerrojo Manipulados por hilos como quieren a su antojo Ojo por ojo acabas con los dientes rotos Para mi que esa es solo la excusa de los flojos Tiene la mente cerrada y anclada con un cerrojo Manipulados por hilos como quieren a su antojo La vida trata de aprender a palos y a palos secos del rom Yo solo aprendo lo malo y a tragos del alcohol Siempre estoy todo colocado y claro que pienso en robar Porque estoy todo drogado siempre Estás en rale con tu gente, te da igual lo que pienses Aunque seas un delincuente con tu acto Has de ser más consecuente porque tarde o temprano La vida te la devuelve, pero vuelve y te estalla Te crees superior a to'l frente de España Hasta que la gente te daña Y quedas en el anzuelo como un girl de The Playa La bomba estalla, los de la esquina te fallan Cuando peor se pone la batalla Se callan, van de hermanitos y son unos canallas Que cambian la amistad solo por un par de rayas No das la talla, no das la talla Cambias la amistad solo por un par de rayas No das la talla, no me das la talla Si me cambias la amistad solo por un par de... Ojo por ojo acabas con los dientes rotos Para mi que esa es solo la excusa de los flojos Tienen la mente cerrada y anclada con un cerrojo Manipulados por hilos como quieren a su antojo Ojo por ojo acabas con los dientes rotos Para mi que esa es solo la excusa de los flojos Tienen la mente cerrada y anclada con un cerrojo Manipulados por hilos como quieren a su antojo Ojo por ojo loco pues llegas a poco Te venden blanco por negro y te quedas rojo Por el choco del moroco Tienes que sacar la luz y alumbrar con un foco Pero necesitas a alguien que te haga soco Porque el viento sopla Pero creo que no has cogido la copla Para hacerlo vas a necesitar un par de copas Para entender la nota que se acota Rebota en el hip hop estilo bip popa Hay que cambiar para sacar la rabia Que había dentro de ti Y nunca supiste encontrar Conta, contar A ver cuantos quedaron en verdad Esos que hablaban de la humildad y de ser real Pero a la hora de la verdad ¿Dónde están? Porque yo no los encontré jamás Ojo por ojo acabas con los dientes rotos Para mí que esa es solo la excusa de los flojos Tienen la mente cerrada y anclada con un cerrojo Manipulados por hilos como quieren a su antojo Ojo por ojo acabas con los dientes rotos Para mí que esa es solo la excusa de los flojos Tienen la mente cerrada y anclada con un cerrojo Manipulados por hilos como quieren a su antojo No son nada ¡Joder, Pedro! ¡Hijo de Pedro! ¡Jaja, por el puto esto, hermano! ¡R.A.P., hermano!